Este día se registró una impresionante fuga de agua potable sobre la calzada Ermita Iztapalapa al cruce con la calle José Fortís de Domínguez, esto es en la colonia Santa María Estahuacán, en la alcaldía Iztapalapa. Todo se debió a que personal de obras del Metrobús que realizaban trabajos en esta zona fracturaron una tubería de agua potable de 12 pulgadas, ocasionando que se desperdiciaran miles y miles de litros del vitalíquido y esto provocó el retraso de la circulación y severos problemas viales en toda esta zona. Afortunadamente la fuga ha sido controlada, se ha cerrado la válvula principal y comienzan las labores para reparar dicha fuga. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.